Con faldas, sombreros y herramientas de cultivo, estas aguerridas mujeres de Puno se encargan por años de cultivar las plantas de quinoa, vegetal que tiene un alto contenido de proteínas y que era consumido por los incas. Sin embargo, estas mujeres de campo junto a otros 400 productores se han organizado a través de la cooperativa agroindustrial surandino y vienen recibiendo capacitaciones para incrementar su producción y mejorar la comercialización hacia el mercado nacional e internacional. Incluso desde marzo de este año, la cooperativa ya cuenta con su marca Quinoa Cheese, el cual no solo ofrece productos de quinoa perlada, sino también producen harina de quinoa o juelas de quinoa, quinoa pop de diferentes sabores. Este proyecto es financiado por la cooperación alemana y ejecutado por ADRA. Realmente vimos la necesidad de darle valor agregado a la producción de quinoa que ellos están realizando, especialmente es una quinoa que tiene todas las características de quinoa orgánica. Recientemente, ADRA puso en funcionamiento una planta procesadora de quinoa en la región puneña, la cual pretende reducir gastos e incrementar la producción. Con esta planta de procesamiento que va a cumplir con todos los requerimientos de certificaciones, tanto nacionales e internacionales, estaremos listos para apoyar a esta comunidad para la exportación a los mercados de Europa y a los mercados también de Norteamérica. Si bien la diversidad de estos productos de quinoa todavía no están siendo exportados, estos ya están siendo vendidos en las principales ferias de las ciudades de Puno, Trujillo, Cusco y Lima, listos para llegar a las mesas de las familias peruanas y así poder disfrutar de un alimento saludable. ¡Gracias!